Aquí parece que la situación está muy clara y parece que todo está en manos del señor Rajoy. El señor Rajoy tiene que decidir si quiere que hasta las próximas elecciones haya un presidente interino del Partido Popular o esté el señor Gabilondo como presidente interino de la Comunidad de Madrid. Nosotros lo tenemos claro, preferimos la solución primera a la segunda. Pero insisto, parece que todo está en manos del señor Rajoy y si está en manos del señor Rajoy, que decida si quiere que hasta las próximas elecciones haya un presidente interino del Partido Popular, que para nosotros sería la mejor de las opciones, la más razonable y la más sensata, o quiere dejar caer el Gobierno de Madrid y quiere que el señor Gabilondo sea de manera interina el que gestione unos meses la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones. Parece que todo está en manos de Rajoy. No sabemos si las peleas internas están llevando a que la señora Cifuentes le diga a Rajoy unas cosas y si Rajoy le diga otras al señor Cifuentes. Yo lo que le digo es que los madrileños no se merecen estar a expensas de lo que pasa en las batallas internas de un partido político y, sobre todo, que no se merecen esta incertidumbre y alargar más la solución, cuando la solución es muy sencilla. Y yo creo que para el Partido Popular es una decisión, creo que muy fácil, salvo que el Partido Popular lo que quiera es, como siempre, atornillar al sillón a todas las personas de su partido que están inmersos en tramas o en casos de corrupción o de intrigas de este tipo.